Música Uno de los grandes logros del departamento de vida universitaria ha sido la creación de esta residencia universitaria. ¿Qué nos puedes platicar de esto? Nace porque detectamos una situación, digamos, problema en la universidad que era que venían jóvenes de comunidades aledañas a la universidad, a la comarca lagunera y llegaban tarde a clase. Llegaban tarde a clase, gastaban mucho en transporte, por lo que la universidad optó por hacer una gran inversión a beneficio de estos alumnos. La residencia cuenta con espacios para alumnos foráneos como de comunidades aledañas y tenemos ya ahorita el 50% de la residencia habitada. El pasado abril del 2016 empezamos a formar parte de esta red de empresas socialmente responsables y la universidad está trabajando activamente en la comisión de educación, la cual se enfoca en crear los encuentros regionales de buenas prácticas y foros a beneficio de las personas que formamos parte de la red. Los alumnos, a través de sus materias, con el acompañamiento de sus profesores, realizan lo que es el aprendizaje servicio. Es parte angular de nuestro modelo de responsabilidad social azayista y a través de este modelo nosotros empezamos a incidir en proyectos sociales. Uno de ellos es la construcción del recinto Alcanto Cardenche, otro es el proyecto Jimulco y uno en la reserva de la biosfera de Mapimí. Yo soy integrante del grupo de pastoral Indivisa Manent, en donde nosotros realizamos diversas actividades. Vamos de misiones, preparamos las misiones para ir a compartir un poco de nuestro tiempo, experiencia, conocimiento con las personas que están ahí.